En el vídeo de hoy te traigo el análisis de la continuidad de una función, y digo de una función porque no es una función a trozos, es una función f de x normal, y vamos a tener que hallar la continuidad en todo R. Es un ejercicio de selectividad de la UCLM de julio de 2022, y vamos a resolverlo paso a paso porque me ha parecido interesante, y bueno, pues creo que viene bien un ejercicio de este tipo en el canal, porque cae en el examen, ya no tanto en selectividad que también, como estás viendo, sino también en los exámenes de curso, cuando estáis en el tema de límites y continuidad, pues uno de estos es fijo. Así que vamos a repasarlo, y como siempre te digo, si quieres repasar lo máximo posible las matemáticas, suscríbete al canal, porque no voy a parar de subir vídeos hasta que aprendas a hacer todos los ejercicios. Así que te espero, y suscríbete en el canal. Y sígueme también por redes sociales, tanto por TikTok como por Instagram, estamos subiendo vídeos también diarios, un minutito, un minutito y medio, para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas, sí o sí, así que también te espero en esas redes sociales. Así que como siempre te digo, prepárate, toma papel y boli, y ahora sí que sí, ¡arrancamos! ¡Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez! Hoy vamos con continuidad, y normalmente la continuidad, hay muchos vídeos en el canal, la estamos trabajando de funciones a trozos. También tenemos vídeos de funciones como la que vamos a ver hoy, como la que has visto en la miniatura del vídeo. Como te he dicho, es un examen de UCLM, julio 2022, de matemáticas 2. Y bueno, pues este tipo de ejercicios, normalmente son menos típicos, pero como ves, también entran. Así que tienes que aprender a saber o analizar la continuidad de una función de este tipo. Así que antes de ir con el vídeo, como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, tranquilo, hay un montón de alumnos en tu misma situación, que no están sacando, no están aprobando, que es lo peor, por así decirlo. Pero también otro caso muy típico es que necesitan una buena nota, pues para lo que sea, para quedarse en su ciudad estudiando, para ir a esa universidad que quieren ir, para estudiar esa carrera que llevan tiempo preparándose. Bueno, pues tranquilo, porque aquí nosotros, en Profe de Márquez, te ayudamos de dos maneras. Una, con el canal, subiendo un vídeo diario, así que suscríbete. Y la otra, con el programa Maths Acceleration de la Escuela de Profe de Márquez, con el que estamos ayudando a un montón de alumnos que ya están en la escuela, que ya se han ido, porque ya han aprobado, y bueno, o han sacado la nota que estaban buscando, y no es que lo diga yo, te lo cuentan ellos, en este vídeo que te dejo por aquí en las tarjetas, en el que te van a contar, pues qué es esto de Maths Acceleration, pero lo más importante, cómo les ayudó a ellos a mejorar su nota en matemáticas. Así que, si necesitas mejorar tu nota sí o sí, pues ya sabes, aquí nos tienes para ayudarte, a Profe de Márquez, tanto en el canal de YouTube y en las redes sociales, como en nuestro programa Maths Acceleration, donde te vamos a planificar, te vamos a enseñar y te vamos a guiar a que saques esa nota que estás buscando. Así que ya sabes, si quieres ver una entrevista también con alguno de estos alumnos, te la dejo también por aquí en las tarjetas, para que eches un vistazo, y veas cómo Profe de Márquez, y más en concreto, Maths Acceleration, te puede ayudar a mejorar tu nota en matemáticas. Así que ya lo único que nos queda es resolver el ejercicio, y venga, vamos a la tablet, que vamos a resolverlo, pero vamos, paso a paso, para que no haya ninguna duda. Así que vamos a por ello. Bien, pues como estás viendo en pantalla, vamos a estudiar la continuidad en todo R de la función y f de x, me lo dan aquí, es un denominador, de hecho, por eso está aquí esta barrita. Y, pues nada, vamos a poner la función de esta manera, para que, bueno, la vamos a poner aquí debajo. En la parte de arriba tenemos 2 por e elevado a x al cuadrado menos 4, el menos 4 forma parte del elevado de la e, menos 8x más 14, y en la parte de abajo, x al cuadrado menos 2x. Así que, apunta a esto, muy importante, la continuidad de una función f de x que no sea trozos, es decir, una función que va en todo R, luego habrá excepciones porque habrá zonas donde no sea real, puede que sí o puede que no, pero apunta a esto que es muy importante. Cuando tengamos que estudiar la continuidad de una función f de x que no sea trozos, lo primero que tienes que hallar es el dominio de la función. Apúntalo, dominio, importantísimo, dominio. No, es que no me pedían el dominio, da igual que no te lo pidan, te lo están pidiendo, ¿vale? Porque la continuidad va de la mano con el dominio. Así que si tenemos una f de x, que aquí lo tenemos, toda esta función, en lo largo de todo R, de todos los reales, lo primero que tendrás que hallar es el dominio de esta función. ¿Qué es el dominio? Bien, el dominio es donde las funciones son reales y, bueno, el propio dominio también nos indica donde las funciones tienen discontinuidades, si es que las tienen. Entonces, tienes que aprender a las funciones donde hay problemas. ¿Qué son problemas en las matemáticas? Pues donde la calculadora, que la tengo por aquí, pues te da mate error. Es decir, denominadores, voy a cambiar al rojo, denominadores que son cero, la calculadora a dividir entre cero no te deja, te da mate error, raíces negativas, logaritmos neperianos de cero negativos, cosas así. Pero eso es muy general. Nosotros nos vamos al ejercicio de hoy, que es el que estamos analizando. Y en el ejercicio de hoy me encuentro un denominador, por lo tanto, lo que no podrá ser ese denominador es cero, porque en matemáticas, como ya hemos hablado, pues no podemos dividir entre cero, no sabemos. Así que tendremos que analizar ese denominador y ya nada más, porque el número e es real, que muchos alumnos, ah, el número e, pues el dominio, ¿cuál es el número e? Es una exponencial. Da igual lo que tú le metas a la x, que siempre va a ser real. Si le metes un número positivo, perfecto. Si le metes un número negativo, como en este caso está el cuadrado, también se va a volver positivo, así que no hay ningún problema. Si le metes el cero, cero menos cuatro, e elevado a menos cuatro, también es un número real, perfecto, no va a haber ningún problema. Así que el número e elevado a una función no tiene ningún problema de dominio. Y aquí tenemos un pequeño polinomio, que tampoco hay problemas, y aquí lo único que nos tenemos que enfrentar es al denominador. Y el denominador, ¿qué no puede ser en matemáticas? Pues no puede ser cero. Así que lo primero que voy a hacer va a ser igualar x al cuadrado menos dos x a cero. Voy a resolver esta ecuación, saco factor común, x menos dos, igual a cero. Así que va a haber dos problemas, dos sitios donde voy a tener que estudiar el dominio, en cero y en dos. Estos van a ser mi foco de acción, porque el dominio de esta función es todo r menos el cero y el dos. Así que si me piden que estudie la continuidad, pues ya he hecho el dominio, ya sé dónde la función es continua, esta función es continua en todo r menos en el cero y en el dos, pero estamos en segundo de bachillerato, estamos en selectividad, y por lo tanto tengo que decir qué sucede tanto en el cero, qué sucede aquí, y qué sucede en el dos. Eso es también lo que me están pidiendo. Bien, pues es el momento entonces de analizarlo. ¿Cómo lo analizo? Pues ya sabes que para analizar la continuidad, una vez que haya el dominio y tengo las zonas de riesgo, que en mi caso es cero y dos, tengo que llamar a los límites. Los límites son, por así decirlo, la policía, que cuando hay algún problema en algún sitio, pues llaman a la policía y van a ver qué pasa. Pues los límites es a quien vamos a llamar para ver qué pasa en el cero y para ver qué pasa en el dos. Así que lo que tendremos que hacer será el límite cuando x tiende a cero de esta función de dos elevado a x al cuadrado menos cuatro menos ocho de x más catorce partido de x al cuadrado menos dos x. En la parte de abajo va a dar cero, eso ya lo tengo claro y en la parte de arriba pues va a ser cero al cuadrado dos por elevada menos cuatro menos ocho, vale, a ver, dos por elevada, vamos a ponerlo menos cuatro más catorce bueno, esto va a dar un número ¿vale? por lo tanto una indeterminación de esto es importante de un número partido de cero ¿cuánto es un número partido de cero? pues infinito más infinito una k partido de cero estaríamos hablando ¿vale? acuérdate si en vez de darme este número que esto lía mucho a los alumnos me da cinco partido de cero a que sabrías perfectamente lo que hacer claro, pues es una indeterminación k partido de cero que es la de los límites apunta para repasar los límites la de los límites laterales es decir, tendremos que hacer los límites laterales de esta función para ver cómo se comporta por la izquierda y por la derecha bien, pues para eso límite cuando x tiende a cero por la izquierda y el límite cuando x tiende a cero por la derecha es decir, cero por la izquierda vamos a meter pues un número muy cercano a cero por la izquierda por ejemplo el menos cero coma menos cero coma uno me vale ¿vale? en la parte de abajo bueno, vamos a tener un número cercano a cero así que eso no me preocupa pero el que me preocupa es el de la parte de arriba que vamos a tener un número positivo también el de arriba siempre va a ser positivo ¿por qué lo sabes, Diego? pues porque a ver, si tú le metes a este número un número negativo al cuadrado se va a volver positivo ¿vale? luego además si este también es negativo este cildo le va a volver positivo también porque menos por menos va a ser más y luego aquí más más catorce pues va a ser todo positivo así que en la parte de arriba va a ser positivo y en la parte de abajo aquí vamos a tener negativo sí, cierto o sea, va a ser menos cero coma uno todo ya al cuadrado que se va a volver positivo cero coma uno por cero coma uno cero coma cero uno menos cero coma cero uno menos dos por menos cero coma cero cero coma uno positivo también ¿vale? porque menos por menos será más así que tendremos o sea, el límite cuando es c a partir de cero va a ser infinito lo que estamos viendo analizando es si va a ser más o si va a ser menos en la parte de abajo va a ser positivo también así que más entre más más infinito por la izquierda y por la derecha ¿qué tenemos? bueno, pues en la parte a ver en la parte de arriba bueno como aquí tenemos un más catorce claro esto entre un número cercano a cero y luego le sumas el catorce va a ser positivo ¿vale? aunque sea aunque le meta cero coma cero uno y en la parte de abajo pues cero este a lo mejor sí que puede cambiar cero coma cero uno porque después bueno, cero coma uno voy a meter el que hemos metido cero coma uno por cero coma uno menos dos por cero coma uno negativo este sí que va a ser negativo por lo tanto menos infinito ¿vale? así que en este caso tendremos ahora hay que ver qué tipo de discontinuidad tenemos tenemos una discontinuidad de bueno, lo primero inevitable porque cuando hay saltos de infinito es inevitable inevitable de salto infinito ¿vale? en cero bien venga pues lo mismo exactamente voy a borrar todo y así tengo espacio y empiezo de nuevo ahora exactamente lo mismo con el otro punto conflictivo que era el 2 así que vamos a ver qué nos depara este ejercicio el límite cuando x tiende a 2 de 2 por elevado a x al cuadrado menos 4 menos 8x ya me la estoy oliendo va a ser 1 por l'hôpital porque abajo va a dar 0 sustituyendo y arriba 2 al cuadrado menos 4 0 elevado a 0 es 1 así que tendremos un 2 menos 8 por 2 menos 16 más 14 ¿ves? ya me la olía 0 entre 0 ¿vale? es un límite es una indeterminación este tipo de indeterminaciones se resuelven factorizándolo arriba factorizándolo abajo o en el caso de que haya raíces por el conjugado de arriba y por el conjugado de abajo pero ni hay raíces lo de abajo si es un polinomio pero lo de arriba no es un polinomio porque tenemos el número entonces ¿qué hacemos? pues nada estar tranquilos y acordarnos de la regla del hôpital que el 0 entre 0 es perfecto para utilizar la regla del hôpital ¿qué era la regla del hôpital? pues básicamente derivar así que lo que vamos a hacer va a ser derivar esta función bueno esta función no en la parte de arriba va a ser f de x y la parte de abajo va a ser g de x f de x pues la derivada f' de x va a ser pues como tenemos sumas y restas pues lo derivamos cada uno por su lado el primero va a ser 2 por por la derivada del número e que es ella misma pero acuérdate por la derivada del exponente que en mi caso es 2x esto lo traigo aquí al principio así que voy a poner 4x porque 2 por 2x 4x 4x por elevado a x al cuadrado menos 4 vale y luego menos 8 derivada de menos 8 de x menos 8 y la derivada de un número es 0 así que ya lo tengo y g' de x es igual a 2x menos 2 es un polinomio lo derivo todo el mundo que está en este vídeo en estas alturas tiene que tener clarísimo como se deriva todo en general pero un polinomio en particular y ahora vuelvo a hacer el límite límite cuando x tiende a 2 de 4x por elevado a x al cuadrado menos 4 menos 8 todo yo divido 2x menos 2 a lo mejor hay que hacerlo dos veces no porque el de abajo va a dar 2 vale y el de arriba pues 4 por 2 por elevado a 0 que es 1 0 ¿no? sí 4 por 2 8 por 1 sí 0 pero 0 entre 2 es 0 así que el límite cuando x tiende a 2 es 0 quiere decir que en realidad parecía que no existía porque nos daba una indeterminación 0 entre 0 pero hemos rascado un poquito y me da 0 ¿qué quiere decir esto? pues que tendremos siempre que parece que no hay valor es decir me da una indeterminación pero rasco un poquito y me da 0 me da cualquier número no tiene por qué ser 0 en este caso ha sido 0 pero que me da un número es una discontinuidad evitable hay que apúntalo voy a borrar por aquí para sacar conclusiones tú no lo borres ¿vale? tú el límite de a 0 es una discontinuidad evitable y ya está porque las evitables no tienen distinción ¿vale? vamos a poner todos los tipos que conocemos discontinuidad inevitable y aquí tenemos 2 de salto finito y de salto infinito que es como la que ha sido antes y aquí una discontinuidad evitable ¿esto qué quiere decir? pues que la función va por aquí aparentemente aquí no hay valor y continúa que es en el caso del 2 pero luego está el punto en el 0 esto es una evitable y la otra pues directamente era una asíntota ¿vale? asíntota vertical la típica de ya no me acuerdo de si era más infinito o menos infinito pero en el 0 pues era pues no sé algo así que fuese así no así no era una de uno venía de más infinito y otra salía de menos infinito ¿vale? me lo estoy inventando pero bueno para que veas esto es una de salto infinito es decir que por aquí se va a más infinito y por aquí viene de menos infinito en el 0 en nuestro caso era en el 0 donde lo habíamos analizado sí en el 0 así que pues nada este es el ejercicio es fácil pero pero bueno hemos tenido que hacerlo y hemos tenido que repasarlo ya sabes dominio vamos a hacer un pequeño resumen antes de despedirnos dominio siempre que te pidan la continuidad dos donde haya problemas te llevas a los límites y haces los límites para ello te tienes que saber las indeterminaciones ¿qué indeterminación nos ha salido aquí? nos ha salido k partido de 0 un número partido de 0 es una indeterminación tienes que hacer los límites laterales y ya por último nos ha salido una 0 entre 0 tienes que factorizar el de arriba factorizar el de abajo si hay raíces multiplicar por el conjugado y si no hay ninguna de las dos como era nuestro caso que había un número por ahí tienes que hacer la regla del hospital que básicamente es derivarlo arriba derivarlo abajo y volver a hacer el límite ¿vale? así hasta que te dé perfecto pues nada espero que te haya ayudado el vídeo espero que hayas entendido cómo se estudia la continuidad de una función f de x no de una función a trozos y bueno que veas que es muy fácil básicamente lo que hemos hablado te están pidiendo los dominios vas a tener que llamar a los límites y quién sabe si a lo mejor si estás en selectividad seguramente tengas que aplicar la regla del hospital así que espero que te haya quedado clarísimo si te ha gustado el vídeo déjamelo saber por los comentarios y también suscríbete al canal porque voy a subir un vídeo diario ayudándote a mejorar tu nota en matemáticas sí o sí así que ya sabes suscríbete al canal y sígueme por redes sociales muy importante también ¿por qué? porque el contenido cambia es un minuto un minutito y medio mientras estás mirando el móvil te puedes saltar el vídeo y te puedo aclarar una duda que a lo mejor te cae en el examen mañana o pasado son cosas muy cortitas muy rápidas pero muy efectivas así que sígueme por TikTok y por Instagram además estamos creciendo mucho sobre todo por TikTok así que te espero por allí y nada pues simplemente agradecerte que haya llegado hasta el final del vídeo si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas únete a nosotros ya no solo en el canal sino en la escuela profe de marketing estamos ayudando a un montón de alumnos como tú que tenían las mismas dudas que tú que estaban igual de perdidos que puedes estarlo tú a lo mejor no es tu caso pero si no sabes por dónde meterle mano a las mates contacta con nosotros por correo electrónico por Instagram por TikTok por cualquier red social nos ponemos en contacto contigo con tu familia lo planificamos todo y nos ponemos a currar desde ya clases grupales clases individuales y buenos resultados y no es que lo diga yo lo dicen los alumnos que ya han estado en la escuela y vete al principio del vídeo para ver ese tipo de vídeos en los que alumnos de otros años te cuentan por qué le hicieron Maths Acceleration cómo les ayuda a mejorar sus notas matemáticas y qué resultado sacaron así que nada como te estaba diciendo muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos en próximos vídeos un saludo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar y la tercera y la tercera y la tercera Gracias.